¡Milady! ¡Te horní un os! ¡Ay! ¡Estoy despierta! ¡Cheidrien! ¡Esa fue una ducha rápida! ¿Qué tal estuvo? ¿La ropa que te di te queda bien? Ah, estuvo bien. Ama al panadero. Pero, ¿esta camisa es de tu papá? ¡Sí, sí! ¡Te queda perfecto! Ven, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Sí! ¡Genial! ¡Presentando! ¡Operación Hornear una Gala en un Día! Está bien, admito que el nombre está feíto y que este podría ser mejor, pero... Ok, primero lo primero. Será difícil hornear todos los postres con un solo horno en menos de 24 horas, pero por suerte... Mi abuelo tiene un horno igualito al que tenemos en la panadería, y aunque es muy malhumorado, se me ocurrió que si somos escurridizos podríamos meternos en su casa. Y si horneamos simultáneamente con ambos hornos en 3000 grados, tal vez podamos... Y con un poco de cinta industrial y una cuerda, podríamos hacer un sistema de poleas con tuercas. Y yo tengo un gran tarro de pegamento en algún lado de mi cuarto, así que si puedo encontrarlo, ya no podríamos olvidar de usar las pistolas de silicona caliente. Comentario o pregunta. Ah, un poco de ambos. Ok, dale. Está bien, mi comentario es... No has cambiado ni un poquito, Buganet. Tu mente es tan increíble y enigmática como siempre. Ay, para. Y mi pregunta es... ¿No tenemos otra cosa de qué hablar? ¿De qué hablas? La gala es mañana y no tenemos los pasteles. Ah, no puedo pensar en hornear en este momento. Tienes razón. ¿En qué estaba pensando? Este es mi problema, no tuyo. ¿Qué? Este es mi desastre y yo tengo que arreglarlo sola. ¡Eso no sé a lo que me refería! ¡Claro que te ayudaré! ¿Qué? Pero... ¡Marinette! Somos tú y yo contra el mundo. Resolveremos los problemas juntos. Porque... Somos compañeros. Porque... Somos... ¡Un hecho que me gustaría discutir! ¡Ah, eso, claro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tantas cosas que he querido decirte! ¡Preguntarte cómo, cómo, cómo... ¿Cómo... ¿Tienes a Platt? Ah... Yo... No sé lo que ocurrió. No sé a dónde se fue. Yo... Yo solo desperté y... Y ya no estaba. A veces siento que puedo sentirlo en el anillo, pero... No lo tengo. Lo siento. O... No, no es solo eso. Plagg. Tikki también. Todos los Kwamis. Están en algún tipo de hibernación. El Grimorio es muy vago sobre el tema. Solo dice que despertarán cuando tengan suficiente energía. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Yo... No lo sé. O... Lo siento, desearía saber más. Está... Está bien. ¿Y tú? ¿No tienes el pavo real? Es decir, obviamente no eras el portador. Ahora lo sé. Tú eras Chadnor, no podías ser ambos, y yo confío en ti. Pero, por casualidad, ¿no lo habrás adquirido? No lo tengo. O... ¿De casualidad, sabes quién lo tiene? No. Pero... Pero... Creo saber quién lo tiene. ¿En serio? ¿Quién? ¿Podemos hablar de esto luego? No quiero pensar en eso en este momento. Oh, sí, sí, sí. Claro. Habla de lo que tú quieras. Siempre... Siempre me imaginé cómo sería este día... ¿Cómo te encontraría? ¡Nuestros Kwamis despertaron! ¡Guau! ¡Es extraño! ¡Mi resulta familiar! ¡Hola, milady! Estoy inexplicablemente en tu balcón. Yo también. Me imaginé... Todos... Todos los mejores y peores escenarios posibles. Y... Lo sé, lo sé, lo siento. Fue peor que cualquier cosa que te hubieras imaginado. ¿Qué? ¡No! Me lo imaginaba mucho peor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Peor que te ataque y te acusara de ser un supervillano que quería cometer un homicidio en masa? ¿Está bien? Está bien. Sí, lo de asesino en masas fue inesperado. Pero, aún así, pudo haber sido peor. ¿Cómo? Bueno, esperaba que odiaras a Adrian Agreste. Así que... Así que... Me alegré que me creyeras y... Y... Al enterarte que era Chat Noir, te hizo odiarme menos. No más. Así que... Eso fue lindo. ¿Adrien? ¿En qué mundo yo? Era una posibilidad. ¿Qué? No, claro que no, porque yo... No lo has pensado. ¿Qué? Las implicaciones. ¿Qué implicaciones? ¿De que Chat Noir sea el hijo de Hot Moth? No, no. Yo... No había pensado en eso. Viví con él toda mi vida. Puede que yo no haya sido el pavo real. Pero, aún así, lo ayudé, ¿no? ¡Hot Moth solo prosperó por eso! Gracias a mi ignorancia. Si me hubiera dado cuenta antes... Si no hubiera ignorado las señales... Esto es lo que se siente. Ser... Tú y Alia escuchándome catastrofizar. ¿Qué? ¿Por qué estás diciendo muchas tonterías, Chat Noir? ¡Nada! De lo que pasó fue tu culpa. ¿Cómo puedes siquiera pensar eso? ¡Tú fuiste un héroe! ¿Yo... ¿Fui un héroe? Teniendo que pelear con Akumas. ¿Sólo para ir a casa con Hot Moth? No puedo creer que esté escuchando esto. ¡Tú no lo sabías! Pero lo hice. Lo supe. Durante un tiempo... Antes de decírtelo. ¿Ah? ¿Qué tan largo es... Un poco tiempo? Yo... Yo... Yo no lo sé. Probablemente... Una semana... ¡Ah, fío! ¿Eso es todo? ¿A qué te refieres con que eso es todo? Solo una semana. Eso no es nada. ¡No estás enojada! ¡No te sientes traicionada! ¡Yo! ¡Chart Noir! ¡Te oculté la identidad de Hot Moth! ¡A ti! ¡A Lady Moth! ¿Verdad? Claro. Él era tu papá. Por supuesto que tenías sentimientos complicados al respecto. Sería raro si no lo hicieras. Quiero decir, lo entiendo. Nunca sospecharía de mi papá y quería protegerlo. Tu padre no se parece en nada a mi padre. Tom Dupine es el más amoroso y empático padre de familia. Gabriel Agreste es frío y distante. Es un manipulador autoritario. Y todavía le di el beneficio de la duda. ¡Todavía traté de protegerlo! Eso no importa. Nada de lo que puedas decir te hará culpable de algo que no es culpa tuya. Y no importa porque aún así ganamos. ¿Quién? ¿Quién ganó? Tal vez tú. Tal vez tú ganaste. Tal vez París ganó. ¡Pero yo no gané! ¡Yo perdí! Yo... 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 Yo lo perdí. Todo. ¡Absolutamente todo! Oh, chatón. Lo siento tanto. Yo sé que perdiste mucho, pero no me perdiste a mí. No. No permanentemente, al menos. Estoy aquí y no me iré a ninguna parte. Nada podría ser que te odiara, chatón. Pero lo hiciste. Tú me odiaste. Me odiaste tanto. Lo dije en serio cuando dije que éramos amigos. Lo dije en serio cuando dije que me importabas. Te quiero mucho, Adrian. No me mientas. ¿Qué? No pases de gustarle a alguien. A acusarlo de todo eso. Yo lo hice. ¿Qué? ¿De repente recordaste al pavo real? ¿Y decidiste que yo lo era? Oh, no. Pensé que lo eras todo el tiempo. ¿Me estás diciendo que creías que yo era un supervillano todo el tiempo y aún así te gustaba? Sí. Porque tú fuiste una persona genuinamente amable y me di cuenta de que no podía usar tu pasado en tu contra. Solo cambié mi tono cuando... cuando yo... ¿Cuándo tú qué? ¿Cuándo tú qué? ¿Cómo se puede cometer genocidio? Y dice... Ay, no. ¿Pero tú por qué? Ay. ¿Por qué exageras? No, no. Neta. Qué poca empática me salió esta Lady Booth. Y... Ah. Pobre de mis vecinos porque grabé esto a la una de la mañana. A una y media. Así que... No. Estaba gritando a esa hora. Esto estoy editando ya tarde. Hubiera grabado más temprano. Pero en fin. Es un video. Pero en serio. Muy buen capítulo. Dejen su maldito like. Denle me gusta. Ya saben. Siempre el link del creador del cómic queda en la descripción. Y antes que me digan. Hasta iba. No ha pasado nada más. Hasta ayer que grabé es todo lo que había. Bueno, ya saben qué hacer. Síganme. Denle a like. Suscríbanse al canal. Y recuerden que las quiero y los quiero mucho. Bye.